Música Dejamos la isla de Hokkaido, vamos a coger este ferry donde estamos para ir a la siguiente isla, que es la más grande, la isla principal de Japón, y para empezar a recorrer todas las demás provincias, que nos quedan aún 46 de 47, porque nos hemos pegado un mes entero en Hokkaido, porque es enorme, es la provincia más grande. Y os voy a enseñar un poquito el ferry. Aquí tenemos una zona para poder calentar el agua, la comida que hemos traído. Aquí tenemos los baños con unas duchas, que vamos a aprovechar ahora mismo. Y aquí varias salas como esta, donde podemos estar tumbados, sentados, editando vídeos... ¿A qué queremos más? Y este ferry nos ha costado entre los dos y con las dos bicicletas 4.800 yenes, que son unos 40 euros entre los dos, así que está súper bien. Y dura 3 horas y media o 4 horas. Así que aprovechadnos para ir a ver vídeos y a descansar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabe lengua de vaca o no? Nunca le he chupado la lengua a una vaca, pero sabe... no sé cómo explicarlo, es como una especie de salado y dulce a la vez. Está bueno. Música Son ya las 3 y media de la tarde, toca buscar sitios donde echar la tienda, donde dormir. Primero hemos visitado un camping y nos querían cobrar 2000 yenes por echar la tienda. Se les va la perola y ahora en la carretera hemos visto un cartel que ponía que podíamos hacer uso de una zona que no se hacía responsable pero que era libre de uso. Pero esto no es nada, esto es un señor allí, esto es un banco y... Hoy dormimos en un apartado de la carretera, es una propiedad privada. Es como una especie de huerto barra jardín barra algo. Ya lo he comentado un poco en Instagram pero el dueño ha decidido poner una mesa en el terreno y poner un cartel para que la gente pudiera utilizar este espacio libremente. Pones gratis, puedes entrar libremente, puedes hacer barbacoas mientras no dejes basura y tal. Y no sé, es que a mí me parece una cosa muy bonita que la gente diga vale no estoy utilizando demasiado este terreno pues lo pongo a la disposición de la gente. Por si la gente quiere parar en la carretera y descansar o lo que sea. Y la verdad es que no se hace mucho. Y terrenos que sobran, bueno sobran, que no se utilizan apenas, hay un porrón. Sí, pasa al revés ¿no? Cuando tú no utilizas tu terreno no quieres que nadie entre. Lo vayas, lo guardas bien para que nadie entre. Porque en Mallorca había muchísimas zonas ni siquiera valladas con muros. Entonces tú ibas por la carretera y era la carretera y a los lados muros de metro y medio cerrados. Y era campo, o sea, no era ciudad, era campo. Y se extendía kilómetros y kilómetros. Bueno, maneras diferentes de entender la propiedad privada ¿no? Por cierto, hoy es festivo en Japón. De hecho, tiene muchos puentes. Porque es el tercer puente que tienen en este mes y pico. Así que eso de que trabaja mucho, a ver si va a ser un mito. Pero es festivo porque es el día del deporte, es el día de la educación física. Y aquí tenemos a un maestro de educación física. Pues está muy bien que el deporte sea un punto clave en las fiestas nacionales. Porque eso dice mucho de un país. La educación física y el deporte tiene que ser una parte importante de nuestra vida. Y debemos entenderlo casi como una necesidad básica. Y además en Japón en estas fechas, no en todos los colegios son en estas fechas, pero hacen como unas olimpiadas donde todos los alumnos del colegio compiten en diferentes deportes, carreras, también hay exhibición de bailes y cosas así. Y están todo el día, vienen los padres para ver a sus hijos como juntos en plan picnic y es un día, la verdad es que guay. ¡Muy menos mal que me va a llover! Está lloviendo toda la noche. A las dos, parece que llova parando. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esta noche nos ha llovido un poquito o un poco mucho. Un poco bastante. Bastante. Pero como luego ha soplado también muchísimo el aire, pues se nos ha secado la tienda en un plis. Todo tiene su lado positivo. Ahora mismo sigue soplando, entonces hace bastante frío, la verdad. Pero bueno, nos volvemos a pedalear a ver si entramos en calor. Nos vamos a dirigir al mar de Japón. Vamos a hacer unos 50 kilómetros porque ahí tenemos una Rider House gratuita, al parecer. Y eso. A ver si llegamos, porque con este viento... ¡Que sople de culo! De la ciudad ¡Muy bien! De la ciudad de Marcos centre lo se había olvidado. De la ciudad de Marcos, en la ciudad de Marcos, en el recorte del marco. Vamos a seguirnos en cuanto al marco. Ni en la ciudad de Marcos y un desierto, lo que nos vamos a ir más a una zona de la ciudad de Marcos. Sin el marco y las restringes a la ciudad de Marcos. ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.